Si la goza fue difícil para mí, que te hice desde que te conocí. Estoy aquí pensando sobre mí, y tú recuerdos no son todo para mí. Decirme qué diré, si después vas a mirar, me quise terminar, pero no quiero acertar. No sé encerrarme, estoy llorando mi corazón, por el recuerdo que vivimos tu vida. No sé encerrarme, no sé encerrarme, pero no quiero acertar. Pasarán los días, y tu voz, 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 y tu voz. La verdad es que me siento solo, pues nunca te voy a olvidar. La verdad es que me siento libre, porque las noches ya no es soledad. La verdad es que te veo adentro, pues no ocupaste tu lugar. La verdad es que me siento libre, porque las noches ya no es soledad. La verdad es que me siento libre. Que ritmo cada cámara, que me siento libre, aunque me siento libre. Lo siento libre, porque las dos son las vias only Cristo, está involucrt en la katia No me llega a interesar tu vez a vivir, verás que es que me arrasco, ¿no? No, 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 No es tu noche, la invenida, Están grabando en la mente con tu mamá Pero la verdad no deseo vivir más Pues algún amor me pasa de amar La verdad es que no siento sin ti No es que no te podré olvidar Y la verdad es que no siento libre Aunque el sol sea de soledad Y la verdad es que te llevo adentro No es culpa de tu lugar Por un bien espero que no vuelvas Y a la hora de pasar por tu lugar Y a la hora de pasar por tu mano Muchas gracias a ustedes, sin placer, feliz día de la mujer Un abrazo de abismo Gracias a ustedes, sin placer, feliz día de la mujer